El martirio no se improvisa Es verdad que el martirio es una gracia de Dios Nadie es mártir por sus propias fuerzas El Señor con su gracia capacita para esta virtud Llevada a grado extremo, a grado heroico Y poder entregar la vida por Cristo Pero es verdad también que aquellos que han entregado la vida por Cristo Es porque han reconocido en Cristo su mayor bien Y como dice el Nuevo Testamento No amar un tanto su vida que temieran la muerte Porque han sabido que en Dios y que en Jesucristo Estaba en la plenitud de su existencia Llegará a decir San Pablo Para mí morir es una ganancia Porque lo bueno es estar junto a Dios Y es que aquellos que han sido mártires Han comprendido y vivido y expresado De una manera clara en su vida Lo que hoy escuchamos en el Evangelio El Evangelio de hoy está en el contexto Si recordamos del viernes y del sábado Aunque el viernes no lo escuchábamos en misa Porque celebrábamos la fiesta de la visitación El contexto en el que Jesús llega al templo de Jerusalén Estamos acercándonos al final del Evangelio de San Marcos Jesús llega a Jerusalén Tira las mesas de los cambistas De los que compraban y vendían Prohíbe a la gente mover objetos Y dice esto No está escrito mi casa Será llamada casa de oración Para todos los pueblos Vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos Y entonces los sumos sacerdotes Los escribas y los ancianos Se acercan a Jesús y le dicen ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y Jesús entra en un diálogo con ellos Para ver la sinceridad de su corazón Y les dice ¿El bautismo de Juan era del cielo O era de los hombres? Y aquellos ya no responden Porque dicen Si era del cielo ¿Por qué no nos hemos convertido? Y si decimos que era de los hombres La gente se nos echa el cuello Pues si no me decís con qué De quién era el bautismo de Juan Tampoco yo os digo con qué autoridad hace esto Pero Jesús sigue hablando Y les presenta esta parábola Esta parábola que habla de la historia de salvación De cómo Dios se ha formado un pueblo Para hacer una alianza con él Esta viña La viña del Señor es la casa de Israel Esta viña que ha sido plantada Cabo un lagar construyó una torre Y ha sido arrendada a unos labradores ¿Quiénes son los labradores de la viña? Aquellos que en nombre del Señor Tienen la misión de cuidar la viña Y de hacer que la viña dé fruto De regarla, de podarla, de defenderla De cosecharla Pero resulta que cuando El Señor envía a los profetas A recoger el fruto de la viña Estos hombres que eran Labradores arrendados Se creen que la viña es suya Han tomado posesión de la viña Hasta el punto Que los azotan Y finalmente matan a otro Le quedaba uno Su hijo amado Esta expresión en el Evangelio Es muy importante Porque solamente uno En todas las Escrituras Se dice que sea el hijo amado Y es de Isaac En el Antiguo Testamento Cuando Dios le dice a Abraham Toma a tu hijo amado Y entrégamelo un sacrificio En el país de Moria Pero finalmente Dios le dice No levantes la mano contra tu hijo Sin embargo el hijo amado del Padre Que es Jesucristo Él está hablando de sí mismo Mirad Ha anunciado por tres veces A sus amigos Estamos subiendo a Jerusalén Y el hijo del hombre Tendrá que ser entregado En manos de los sumos sacerdotes De los ancianos De los escribas Será azotado Entregado en manos de los gentiles Ser burlado Jesús sabe a lo que va Y de una palabra preciosa Mirad La piedra que desecharon Los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor Quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Jesús sabe que va a ser Esta piedra Que los arquitectos Los que saben de la religión Los sabios de este mundo Los que se han Apoderado Entre comillas De lo que solo a Dios De lo que solo a Dios Pertenece Van a decir No vale esto Para los hombres No nos vale Y sin embargo Se ha convertido En piedra angular Y mirad Esta es la experiencia Que hemos tenido Los cristianos Y esta es la experiencia Que necesitamos Renovar Constantemente Cuando En el ámbito De vuestro trabajo Los que estéis trabajando O de la familia O de los amigos Muchas veces Se dice O dices Que eres cristiano O en una conversación Sale que rezas O sale un tema Controvertido Un tema de moral Un tema Delicado Como puede ser El aborto Como puede ser El matrimonio homosexual La transexualidad La eutanasia Rápidamente Nos convertimos Muchas veces En una piedra Desechada Por los arquitectos Parece que seamos No sé Del paleolítico O algo Hay gente últimamente Que me dice Pablo No sé Si es que me echo Muy viejo Si estoy muy atrasado Si es que soy Un dinosaurio Pero en las conversaciones Cuando quedo con la gente Cuando me encuentro tal Me siento que estoy Como 50 años Por detrás Y rápidamente Aparece el desprecio Aparece La cancelación Pero es que mirad Si queremos ser cristianos De verdad Necesitamos vivir Esta experiencia Porque es la misma experiencia Que ha vivido Cristo No es que sea ahora Porque estamos en esta época Tan difícil Es que la experiencia Del cristiano Es que está llamado A ser crucificado Con Cristo Para resucitar con él Es que nuestro bautismo Mismo Es un signo De que nuestra vida Consiste en morir Para ser resucitados Por el Padre Morir y resucitar Y esta piedra Desechada por los arquitectos Que es Cristo Y que podríamos decir ¿Cómo vas a liberar tú A la humanidad? ¿Cómo vas a salvar tú Con el amor? ¿Cómo vas a salvar tú Entregando tu vida? En la película De la pasión de Cristo Cuando Jesús está rezando Getsemaní La tentación del maligno Es esta ¿Puede un hombre Cargar con todo el peso De los pecados De toda la humanidad? Se ha convertido En piedra angular Y se ha convertido En la roca Sobre la que construir Nuestra vida Nuestra casa La única roca firme Sobre la que podemos pisar Y no hundirnos Y no perecer La presencia de Cristo En nuestra vida Hace que nuestra vida No se derrumbe Hace que todo Tenga consistencia Que el edificio Quede ensamblado Y que cuando vienen Las pruebas Las dificultades Las tentaciones La enfermedad Los golpes de la vida No perezcamos Por eso no tengamos miedo Porque la muerte Para Dios Es la puerta De la vida Desde la resurrección De Cristo La muerte Para los cristianos Tiene un significado Completamente distinto Y no tener miedo A la muerte Significa también No tener miedo A la muerte Social No tener miedo A que haya gente Que pierda su afecto Hacia nosotros No tener miedo A que nos juzguen O hablen mal de nosotros A causa de Cristo Alegraos y regocijaos Dice el Señor Contemplar La pasión de Cristo Contemplar Cómo va acercándose Él Y cómo va siendo rechazado En su contexto concreto Nos anima a nosotros Nos anima a nosotros A no tener miedo A ser fieles a Él A ser fieles a la verdad Contemplar la vida De los mártires Nos ayuda a vivir Esto mismo Y esto Como os decía No se improvisa Esto es consecuencia De una forma De vivir Es consecuencia De vivir Con Cristo Por Cristo Con Él Y en Él Es una forma De vivir Arraigados Y edificados En Él Una consecuencia Perdón De vivir Arraigados Y edificados En Él Si no nos atrevemos A veces En algunos contextos A decir Ni siquiera Que somos cristianos ¿Cómo vamos a poder Dar nuestra vida Por Cristo? Primero Por la gracia Del Espíritu Santo Por supuesto ¿No? Pero nos decía hoy La segunda carta De San Pedro Su poder divino El poder de Dios Y de Jesús Nuestro Señor Nos ha concedido Todo lo que conduce A la vida Y a la piedad Preciosas Perdón Preciosas Y sublimes promesas Para que seáis partícipes De la naturaleza divina Escapando de la corrupción Que reina En el mundo Por la ambición Esta es nuestra meta Esto es a lo que Dios Nos llama A ser partícipes De la naturaleza divina Y la naturaleza divina Por definición Es inmortal Por eso dice Jesús No temáis A los que matan el cuerpo Si Dios ha puesto La vida eterna En nosotros Nos ha dado Su propia naturaleza No hay nada Que pueda quitarnos La vida Si vivimos con Dios Todo daño Que podamos recibir Hacer o sufrir No tiene la última palabra Porque dentro de nosotros Hay vida eterna Dios mismo vive en nosotros Por eso nos invita A escapar de la corrupción Que reina en el mundo Por la ambición No podemos pactar No podemos vivir A medias Y San Pedro Nos propone aquí Un camino Precioso Para poder vivir esto De una manera concreta ¿Cómo se llega A este amor fraterno Que Jesús nos ha mandado? Amaos como yo se ha amado Pues dice Poned todo empeño En añadir A vuestra fe Que es el inicio De la vida cristiana Al encuentro con Cristo La fe Dice Pues a la fe Añadid la virtud Todas las disposiciones Operantes hacia el bien A la virtud Añadid el conocimiento No nos basta Con hacer el bien Necesitamos profundizar En el conocimiento De Jesucristo En su enseñanza En la doctrina De la iglesia Al conocimiento La templanza Y no dejarnos Llevar por las pasiones A la templanza La paciencia No querer Obtener los frutos Rápidamente A la paciencia La piedad La vida de oración Para que Todos estos actos Tengan realmente Fruto en nosotros Y a la piedad Del cariño fraterno La relación Con los demás Pero no solo Con aquellos Que nos nazca Este cariño fraterno Sino que al cariño fraterno El amor La entrega total De la vida Nosotros queremos vivir En la entrega total De la vida Pero muchas veces No queremos vivir Ni en la virtud Ni profundizar En el conocimiento Ni tener dominio De sí Ni ser pacientes Ni vivir una vida De oración Ni tener cuidado De los demás Y entonces Así se hace Complicada la cosa Pienso que este párrafo Final De la primera lectura De hoy Es un buen Plan de vida En el seminario Todos los años Hacíamos una hojita Que ponía Proyecto personal De vida ¿Cómo voy a vivir Este año? ¿Cómo me pide El Señor vivirlo? Pues Quien no tenga Un proyecto personal De vida Quien no sepa Muy bien Cómo guiarse Esto puede ser La línea maestra ¿Cómo voy a entregar Mi vida Como Cristo Y con Cristo? Pues empezando Por lo pequeño Empezando Por lo que Por lo que El Señor Me va poniendo Día a día Pedimos al Señor Su gracia Para que realmente Podamos vivir Según su voluntad Y dar nuestra vida Por Él Y por los hermanos Que así sea Día a día Día a día Gracias.